¿Por qué lo detienen, amigo? ¿Por qué lo detienen? Camilo, ¿sabe por qué lo detienen? ¿Por qué lo detienen? Amigo, ¿sabe por qué lo detienen, amigo? ¿Por qué lo detienen, amigo? Yo creo que es un bien que la seguridad del Congreso Nacional, que no son ejecutivos y son diputados del Congreso Nacional. ¿Por qué lo detienen, amigo? ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.